Radio La Hormiga, la voz de la Amazonía ecuatoriana. De cualquier otra actividad productiva en donde a veces los empresarios reemplazan una máquina por personas, nosotros no podemos hacerlo, dependemos necesariamente y creo que es lo que le da el peso, la valía, la importancia y la proyección que tiene. Es un poquito para complementar las palabras que nos ha dicho Luis, pero ya en cuanto a tu pregunta, yo creo que hay factores que se desarrollan paralelamente y que tienen que ver con toda la actividad hotelera. Uno de los principales puntos para promocionar un destino creo que tiene que ver con la parte promocional, publicidad y la información que debe tener un destino. Creo que cuando nosotros logramos complementar cierto tipo de acciones, como lo ha dicho bien Luis, con la participación conjunta de las autoridades públicas, privadas y todos los entes que pudieran dar el soporte económico o técnico, se pueden lograr verdaderos beneficios en el tema informativo, en lograr que no sólo un centro de información turística pueda ofrecer al turista o a la persona que quiere llegar a un destino la información necesaria para viajar, sino la posibilidad de que esa información se integre, que los hoteles por ejemplo tengan en sus recepciones la información. Un decálogo de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos disfrutar de esta provincia. Son temas importantísimos dentro de eso, porque cualquier turista que llega a un hotel y encuentra que hay 10 cosas importantes o atractivos que tiene que licitar en la ciudad. Radio La Hormiga, la voz de la Amazonía ecuatoriana.